Patricia Rivera, la cantante revelación del mundo hispano angelino, inicia la grabación de hermosos temas musicales que en su momento serán incluidos en lo que promete ser el primer gran disco de Patricia Rivera para el mercado internacional. Este nuevo material de Patricia Rivera está siendo producido con paciencia, delicadeza y cuidado a cargo del director, productor y compositor Toby Sandoval. El material cuya punta de lanza es un tema llamado Me Voy fue escrito precisamente por Toby Sandoval en coautoría con América Jiménez. Con un sonido bien proyectado para todos los mercados, Patricia lucirá su poderosa y espléndida voz, uno de los haces bajo la manga para conquistarnos, sin olvidar su belleza y su sex appeal. Patricia Rivera